El pasado mes de abril Televisión Azteca, específicamente, Patti Chappell le daba la bienvenida con bombo y platillo a Jorge El Coque Muñiz, quien llegó para conducir Pásale Yo Invito. Lamentablemente a tan solo tres meses de estar al aire, y sin decir agua va. La empresa decidió sacar la emisión del aire, debido a que las audiencias no habían sido las mejores para el proyecto. Esto pesa que un mes antes, Patti había salido en defensa de Coque asegurando que ella confiaba plenamente en su trabajo. Que me van a dar la oportunidad y siempre soñando. Chappell fuera de Televisión Azteca, Pinovelas volverá a reproducir video configuración desactivado HDHQS de lo reproductor de video de YouTube, política de privacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!